Nada en este mundo es imposible para un corazón dispuesto. Esta frase nos impida día a día a seguir trabajando, a dar lo mejor de nuestro equipo de la web en cada proyecto de electrificación para contribuir al desarrollo sostenible de las comunidades rurales y urbanas de nuestro país. Gracias a la visita sorpresa número 194, hoy marcamos el inicio de un mejor mañana para todos ustedes, los comunitarios de aquí de Don Juan. Como productor agropecuario, como técnico agropecuario, me siento profundamente agradecido de que TELMA haya venido a alumbrar el destino de los productores del asentamiento agrario 572 Don Juan. Acabó compañeros parceleros en nosotros cargar la plantita en los camioncitos en la guaguita atrás. Se acabó el temor de no tener un pozo, de no poner una industria, una pequeña industria, porque con cuáles fuerzas nosotros íbamos a llevar un tendido eléctrico a 5, 6, 7, 8 kilómetros. Nosotros le decimos gracias. Gracias.